Ya lo ha cogido Lo sacará por ahí Bien, 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 venga, eh Venga, vale Bien, bien No, no, no No, no, no Sí, sí, la veo Sí, lo lleva en la boca Está justo en la acequia Está ahí en el agua No sé, igual lo puedo coger para aquí Se está metiendo hacia ti No, si se queda aquí Igual lo podría haber cogido Pero bueno, se ha metido hacia ti No sé si Como lo lleva así No sé si podrá pasar por las zardas Con el conejo No lo he visto entero Pero abulta No lo he visto entero Pero abulta Y va subiendo Venga, Petit, Petit, déjalo Venga Muy bien, a París Cuyos a París Bien, París Bien, a París Chai, 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 chai Espérate que se baja otra vez De aquí lo puedes haber cogido bien De aquí sí lo podría haber cogido Es que me parece que está bajando por ahí otra vez No puedes sacarlo No sé si lo va a poder sacar por ahí París, París París, París Sí, que es complicado Subirlo por ahí Mira, venga Que te lo cojo aquí Venga, París Esa París buena No sé dónde te has metido No puedes tirar ni para adelante ni para atrás Venga, París Sale ya para ahí Muy bien, bonita Muy bien Ahí lo trae Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Hay que sacarlo de ahí Muy buena, perra Mira, mira, mira No sé si esto no va a estar Buena, perra Ah, esa perra Muy buena Muy buena Claro que sí Muy buena Muy buena Claro que sí, París Claro que sí Bien, bien, bien Bueno, bueno Bien, ya está ya No, bueno No es grande A las hembras hay que dejarlas Muy buena Muy buena Que la policía está haciendo Pajar el paja Mira, París Chala, cháil, cháil, bonita Cháil Cháil Cháil, cháil Cháil, cháil Cháil, cháil, bonita Cháil Y esa perra buena Muy bien Muy bien Yo justo lo he visto en la base del árbol Pero no Vamos a dejar un macho He visto yo que He visto yo allí que se tocaba Digo, pues esta no está muy lejos Yo te digo, digo Hay que cortaros arriba Porque abajo no he visto yo mucho rastro Eso lleva hasta mi camino De la media docena ya Pero es que Bueno, la París lleva camino De la media docena Cháil Cháil Tenemos un equipo bueno París Cháil 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Busca, traelo, traelo, París, traelo No está ahí Aquí, aquí, París, París Ahí, ahí, busca, ahí, busca, traelo, París Traelo, París ¡Gracias!